La inmigración debe estar en el primer plano de nuestras preocupaciones. Hoy protegemos nuestras fronteras con más de 1.700 oficiales del nuevo cuerpo de guardas de fronteras y guardacostas, que apoyan los esfuerzos de los 100.000 guardas nacionales de Grecia, Italia y España, por ejemplo. Los estados, debido a su situación geográfica, no deben ser los únicos responsables de su protección. Fronteras comunes, protección común. Hemos podido poner coto a flujos importantes de inmigrantes irregulares, frente de gran preocupación para numerosos países. Hemos reducido en un 7% el número de llegadas irregulares al Mediterráneo Oriental mediante un acuerdo con Turquía. Controlamos la ruta del Mediterráneo central, con una disminución del 81% en agosto en relación con el año pasado. Así hemos reducido de forma considerable el número de pérdidas de vidas humanas en el Mediterráneo.